Inspector Víctor Gómez, jefe de la jefatura policial número 18 de esta ciudad de Olanchito, da a conocer el informe policial de las últimas horas. Bueno, el día de ayer, mediante patrullaje, se le logró detención de dos personas, una por suponer la responsable del delito de robo y la otra por suponer la responsable del delito de posesión para el tráfico de drogas. Estas personas fueron detenidas de manera infragante y puestas a la orden de la fiscalía correspondiente. ¿En qué colonias fueron detenidas estas personas? Una de las personas fue detenida en la colonia 25 de noviembre y la otra fue detenida aquí en el barrio El Centro por robo. ¿Ya está de manera infragante o ya denuncias interpuestas ante la policía? La persona por tráfico de drogas son repetidas denuncias que ha puesto la población en la venta de distribución de drogas en este sector de esta colonia y el robo de una persona afectada que lo tenemos como testigo protegido. Jefe, sobre una denuncia que ha hecho una ciudadana en horas de la mañana, ¿qué argumenta que su esposo ha sido golpeado? Sí, bueno, el malestar de ella es por la detención de su esposo en vista de que a él se le encontró en posesión de seis bolsitas de supuesta marihuana. Entonces ella, en vista de este malestar, está buscando la forma de justificar y poder poner en libertad a su esposo. La denuncia de los ciudadanos de la venta de distribución en este sector de esta colonia lleva a una investigación, una línea de investigación y en efecto se manifiesta el consumo de la misma y la línea de investigación nos lleva a que ellos mismos la distribuen. Toda denuncia que los ciudadanos, manifestando la confianza a la policía, nos interpone, tratamos de darle respuesta de manera inmediata para verificar la eficacia de la policía en el instante. Con imágenes de Alexander Murillo, Jocelyn Oybela, Noticias Canal 23. ¡Gracias!